¡Qué placer nos permite a nosotros la vida cuando presentamos Puerto Latino Internacional en cualquier parte del mundo, cualquier día de la semana! Esto es lo interesante, gracias a Colombia, muchísimas gracias Colombia por esa acogida tan hermosa, tan bonita, gracias Aruba, Bonaire, Curacao, San Martín, muchísimas gracias México, encantado de tenerlos ustedes, Canadá, Holanda, gracias, muchísimas gracias por tanto y tanto y tanto aprecio y cariño, la verdad, muchísimas gracias, hoy vamos a iniciar el Puerto Latino Internacional con un cantante que se encuentra en Medellín, Colombia, el es Andrey García, el diamante de la música popular, nos tiene un saludo, claro, está preparado, ¿no? ¿Preparado Andrey? ¡Ey! ¡A voltea acá! Sí, está preparado, ¿no? Bueno, el tema así, solito y de esta forma iniciamos Puerto Latino Internacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy el diamante de la música popular de la ciudad de Medellín y para mí es un placer saludar a todos los televidentes de Puerto Latino Internacional, a mi amigo y presentador Luis Zarraga y a todo su equipo de trabajo, darle las gracias por la invitación a este maravilloso programa. Para mí es un placer presentarle lo más reciente del diamante de la música popular, una canción que escribí para un amor que me dijo adiós y después volvió con el cuento de que me extrañaba mucho, de que se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida. Yo me cansé de ser pendejo y escribí esta canción que dice así. Así solito, paso más bueno, para que amargarme más la vida. Así solito, paso más bueno, de fiesta en fiesta con mis amigos. Así solito, el diamante de la música popular, para mí es un placer presentársela a todos los televidentes de Puerto Latino Internacional para el Mundo. Un abrazo, Dios los bendiga. ¡Ay, diamante! Ahora me llamas y me dices que me extrañas, que te hago falta, que en este tiempo has comprobado que yo soy el amor de tu vida. Voy a ser sincero, voy a ser sincero, la verdad contigo ya, no quiero nada, le faltaste a las promesas que le hiciste, a mi corazón. Es mejor que no me ruegues, ya no me llames, ya no me escribas, muy tarde te diste cuenta, que yo era el amor de tu vida. Así solito, paso más bueno, para que amargarme más la vida. Así solito, paso más bueno, de fiesta en fiesta con mis amigos. ¡Ay, diamante! No sé por qué has vuelto a buscarme, si dijiste que no me amabas, será que no te complasieron, como yo lo hice. Voy a ser sincero, la verdad contigo ya, no quiero nada. Voy a ser sincero, la verdad contigo ya, no quiero nada. Para que amargarme más la vida, así solito, paso más bueno, de fiesta en fiesta con mis amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!